...de sigilo, sobre ciertas cosas, existe derecho de prioridad. Una agrupación reconocida tradicionalmente, hasta ahora, no ha sido reconocida, debe tener la tranquilidad que ese número no va a ser tocado hasta 50 días de la elección. Pasado ese plazo, pierde derecho a la elección. Claro, o sea que, bueno, hay tiempo, pero no vamos a dormirnos, ¿no? ¿Por qué? Sí, lamentablemente... Porque a veces los números, y más en nuestra cultura política, los números juegan mucho, ¿no? Dicen, no, yo soy de tal número, tal lista, de toda la vida. Y entonces, eso es muy importante, ¿verdad? A veces los números tienen un valor mítico, ¿no? Claro, que es tuyo, es un mito. Entonces hay agrupaciones, por ejemplo, que tranquilas, porque están protegidos, no eran pedidos, pero no importa que los pidan, ¿no? Importa que cumpla el trámite de reconocimiento, que debe hacerse toda vez que se abre el periodo inscripcional. Las elecciones terminan en el 89, en marzo del 90, abrimos el periodo de calificaciones, que vence en mayo. Dentro de ese periodo, las agrupaciones deben ser su reconocimiento electoral. Agrupación vieja o nueva debe cumplir con ese trámite. Perfecto. Hemos, digamos, para... Hablamos de qué es un referéndum, un plebiscito. El plebiscito, se va a plebiscitar una reforma de la Constitución, que nadie conoce y nadie sabe. La gente anda toda... El secretario de la Oficina Electoral de Rivera puede decirnos algo. ¿Qué se va a plebiscitar? ¿Qué va a cambiar, por ejemplo? Claro, la reforma es también los jubilados, los docentes, pero ¿qué se va a cambiar? Existen varios intentos de modificar la Constitución, ¿no? Yo decir que de parte de los jubilados, de parte de los docentes, sí, y otras partes también. Hay varios proyectos ya convalidados por la Corte Electoral, pero en la Oficina Electoral tenemos muy presentes la información en lo que tiene que ver con el plebiscito que tiende a ser una reforma de carácter electoral. Es la que a la gente quizá le importe un poco más y la que sabe menos. Pues sabemos lo que quieren los maestros, sabemos lo que quieren los pasivos. Pero es la reivindicación. Claro, exactamente. Ahora, la reforma de la Constitución propuesta por unanimidad por todos los partidos políticos que concurrieron un día al despacho del presidente de la Cámara de Senadores y después a la semana siguiente votaron en forma unánime, tiende a mantener, a proponer un cambio en la forma de cómo hasta el día de la fecha la gente ha votado. Eso, pienso que nos vamos a extender bastante porque es muy interesante y muy necesario extenderse, explicarle bien a la gente. Claro, vamos a estudios centrales a un pequeño corte y enseguida continuamos desde Parrillada a los Orientales con Tribuna Libre. Parrillada a los Orientales con Tribuna Libre, programa que tiende a hacer caja de resonancia de las inquietudes populares, de las inquietudes de nuestra comunidad. Y como las inquietudes de nuestra comunidad en este momento son, por ejemplo, elecciones nacionales, referéndum, plebiscito, en fin, mucha gente tiene un mareo. Como lo tenemos nosotros, como se lo comentábamos ahora con el profesor Edison Notazú y con el escribano Albornoz. Pero este aquí que trajimos a Edison para explicar una cosa, surgió un tema y Albornoz parece que está bien, 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 conoce bastante ese tema. Y era sobre una cosa fundamental. Se vota. Yo quiero votar un candidato del partido nacional en lo departamental o viceversa, uno colorado o uno frente amplista en lo departamental para intendente, y quiero votar a otro en lo nacional para la presidencia y diferentes senadores. ¿Cómo es la cosa? Votos, sí, pero ¿y cómo se acumula eso? Todo porque la ley del EMA sigue, ¿verdad? ¿Cómo es eso? A ver... Bueno, desde mi punto de vista, la reforma principal que se propone es separar la elección departamental de la nacional, ¿no? Claro, correcto, correcto. Sí. Coinciden en la fecha, acumulan problemas, pero en lo departamental y en lo nacional en forma separada. Claro, entonces yo, por ejemplo, voto dos veces. O sea, mi voto va a valer doble. ¿Vas a tener la libertad de votar al intendente del partido que quiere y en lo nacional también al presidente del partido que vos consideres más apto para gobernarlo? Correcto. Sí, en eso... Claro, la reforma tiende a dejarme en mayor libertad al elector. El hecho de que yo sea colorado no me obligue a votar a un intendente colorado que no sea de mi gusto o viceversa. Es decir, que yo puedo votar a un presidente del Frente Amplio y votar a un intendente que sea de otro lema. Es decir, en ese sentido, la reforma da la libertad de que yo puedo votar una lista departamental de un lema y cruzarla con una lista nacional que contiene candidatos a presidente, a vicepresidente, a Cámara de Diputados, a Cámara de Segunda Electoral, pero es de siguiente a otro lema que no me obligue a anular mi voto. Porque si yo hoy, si esa reforma no sale y el 27 de noviembre yo quiero votar una lista del Partido Nacional a la presidencia de la República y del Partido Coral Intente Municipal, mi voto será anulado. Pero si la reforma sale, se puede votar de la forma que veníamos diciendo. Vas a tener dos elecciones en el mismo día. En el mismo día. Pero hay una cosa que yo como elector, no sé si a usted le pasa, que me gustaría, por ejemplo, dice que en la reforma en esta se va a permitir, se va a pagar a los ediles, van a hacer menos y van a hacer pagos. No sería mejor, ustedes como electores, vamos a despojarnos todos, como electores, no sería mejor que el edil fuera independiente, que el edil saliera a buscar su voto y que le debiera a la ciudadanía, esa ciudadanía que en definitiva es quien paga, quien paga ediles, diputados, senadores, presidentes. La ciudadanía paga, nosotros pagamos. ¿Verdad? Acá el escribano sabe que paga porque cuánto paga el impuesto. O sea, todo eso pagamos. Y eso no se... O sea, no hay un concepto claro porque el uruguayo piensa que no. Yo, por ejemplo, un día yo le dije a un X autoridad política, a una autoridad política, le digo, no, pero usted es empleado nuestro, de todos nosotros. No, pero usted es un atrevistible. No soy. En realidad que sí, un intendente y un diputado es un empleado de Otasud, de Alborno, de todos nosotros. ¿Verdad? Yo de forma perfecta. Pero, entonces, el Edil, ¿qué pasaría si el Edil saliera a buscar su voto? Yo digo que el rentar Edil ya hace más onerosa la carga tributaria, ¿no? Supone que el Edil pasa a integrar los... la... la larga fila de empleados públicos. Y evidentemente que eso va a la salada de tu bolsillo, y eso va a la de mi bolsillo. Claro. Ahora, en alguna forma, también los que sostienen esta tesis argumentan que eso es una medida para jerarquizar la función del Edil. Ahora, en el fondo, y para mantenerse en el tapete político, el Edil va a tener que ser, claro, el diputado del Internet salía a troquear votos porque pasa de cumplir una misión, una honorable misión de ciudadano que pone su... su dedicación, deja momentos de descanso de su hogar, deja de ser de su familia para cumplir el pensión, ahora pasa para ser funcionarios del Estado. Por lo cual, creo que la idea de que ellos marquen los votos es importante. Claro, pues... Hay que perder de vista que la Junta Departamental integra el Gobierno Departamental también, ¿no? Que además del Intendente se complementa con... Eso es lo que controla. Son los legisladores departamentales, son los legisladores. O sea, que sería, por eso digo, sería importante, ya que estamos en reforma, pero vamos a reformar más todavía y vamos a que un senador, bueno, también tenga su voto, tenga su... O sea, que tenga que rendir cuenta porque ahora es una opinión, el Edil, por ejemplo, va, como se dice, bajo el ala del caudillo, el Intendente, no lo va a poner fulano porque me es fiel o porque bueno, o puede ser porque es capacitado, pero pienso que si él sale, como dice Otasú, a trotear votos, él va a tener... Yo creo que definitivamente mejoramos. Hay que testarlo, ¿no? El Edil va a tener que ir a trotear de los votos. Sería interesante, ¿no? Son cosas que se divagan. No, son cosas que se divagan, pero tienen fundamento, ¿verdad? Claro. Son productos de la experiencia, de las cosas que uno ve permanentemente, ¿no? Es decir, si se jerarquiza la audición, la actuación del Edil y se le renta, hay que exigirle también. Claro que sí. Otasú, ¿se aumentan los circuitos? Porque se aumentó la cantidad de votantes. ¿Se aumentan los circuitos en el departamento? ¿Se mantienen? ¿Qué hay de eso? Bueno, no puedo decirte nada concretamente porque estamos haciendo la depuración en la oficina electoral y estamos tratando de ir contando los expedientes vigentes que están entrando todavía los expedientes y establecer la cantidad de circuitos porque para la planta urbana no deben rebasar los 350 electores mientras que para la campaña tiene que ser 300 electores por circuito. No tenemos idea. Pienso a Ojo de Buencubero que se va a mantener poco más, poco menos en la ciudad se va a mantener la cantidad de circuitos. Pero en ese sentido no puedo darte ninguna información oficial porque estamos realizando el plan circuital que estamos trabajando 8 o 10 horas por día para que ese plan el 30 ya esté en manos de la corte para ser considerado. Es decir, el plan es pedido para la Junta. La Junta lo eleva a la oficina electoral que es un poco la oficina técnica administrativa de la Junta Electoral. Posteriormente la Junta lo aprueba o lo estudia y pasa para que la corte electoral envíe. En esa tarea estamos. ¿Dos o tres diputados para Rivera? Mira, la última elección se fijó en tres pero en definitiva el tercer diputado para Rivera y es importante que uno lo diga ya sale del tercer escrutinio. Es decir, el escrutinio primario que lo realizan las comisiones receptoras al finalizar la jornada de votación es ratificada o rectificada por la Junta Electoral dentro de los siguientes 15 días y se realiza la proclamación sería el segundo escrutinio pero hay un tercer escrutinio que es realizado por la corte electoral con la información que le proporcionamos a nosotros. Siempre resulta un poco un secreto saber a ciencia cierta cuál a dónde va a ir a parar quién será el tercer diputado que corresponde a Rivera que ya te digo en el 84 le correspondía y se argumenta que hubo una votación muy abrumadora de los partidos tradicionales y el diputado fue a caer en manos de un ciudadano perteneciente a la ex Unión Cívica del departamento de Canelo. En el 89 anduvo por ahí por el diputado del PGP es decir los partidos que votaron menos para que no perdiera su presentividad sustrajeron en parte no dije sustrajeron pero en alguna parte se llevaron el tercer diputado que le correspondería a Rivera. Ahí está pero o sea que todavía no se sabe si hay tercer diputado o no hay seguridad ninguna porque ya se anda diciendo no son tres o sea no se puede decir nada porque fíjate tú que tenemos que realizar el escrutinio después tenemos que realizar el plebiscito después tenemos que ver la cantidad de habilitados que van a votar en las elecciones de noviembre y de ahí en definitiva la corte con cifras en la mano define la cuota de representantes nacionales para el departamento. ¿Cuánto se va a necesitar si sale la reforma para ser edil para ser diputado? ¿Se sabe algo de eso? Usted sabe que se llama cociente representación para saber cuántos ediles se necesita se divide el total de votos válidos sobre 31 entonces esa es la cuota que debe pagar cada edil y si disminuye si van a 21 hay que entre 21 y los diputados hacen la misma cosa hay que salir o sea no va a ser fácil hay que salir a buscar los votos yo pienso que la política es toda una ciencia que requiere una organización muy bien planificada muy bien pensada si se la toma como una ¿y diputados se sabe ya cuántos votos se necesitan? no no se sabe actualmente no se sabe porque estamos manejando cifras vamos a manejar cifras después que terminamos de pura registro cívica ahí está nosotros vamos nuevamente a estudios centrales con una pequeña pausa comercial y enseguida por supuesto continuamos desde parrillada los orientales con tribuna libre su programa de los sábados a la noche entonces amigos desde parrillada los orientales su programa tribuna libre que tiende a ser caja de resonancia de las inquietudes populares de esta comunidad fronteriza que palpita como todas las comunidades de nuestro planeta tierra hoy por reconquita y también por el video cable tranqueras el saludo para nuestros buenos amigos de Villa Tranqueras y que cuando tengan también ellos alguna inquietud puedan hacernos llegar que nosotros le vamos a dar el curso que bueno que se merece y que creamos del caso profesor Ediz Onotazú secretario de la oficina electoral de Rivera un balance general un resumen de todo lo que hemos hablado los puntos más importantes que hemos tocado y que tú creas que son importantes recalcarlo el mensaje para la gente creo que hay que revitalizar la idea de la importancia del acto del 28 de agosto se separa las diversas consultas que ha sido a la luz de la constitución presentada a la corte electoral se la independiza de las elecciones nosotros en las elecciones vamos a votar y repito un poquito para presidente de la república para vicepresidente para cámaras de senadores para cámaras de diputadas para junta departamental para intendente pero ya en agosto vamos a dilucidar si estamos o no estamos de acuerdo con la reforma A, B o C por eso es importante que la gente vaya a la oficina a ver cuál es su situación porque repito un poquito el voto va a ser obligatorio eso no quiere decir que suponga una amenaza el ciudadano que no puede votar tiene una cantidad de instrumentos al alcance de su mano el certificado médico si está enfermo el acta consulado si está en el extranjero pero tú y yo que estamos aquí vivimos y palpitamos acá en la ciudad tenemos que ir en forma obligatoria compulsivamente a admitir nuestro voto por eso frente a la duda frente a si la credencial vale o si no vale si está habilitada si no está habilitada debe ir a la oficina electoral y el ciudadano que tenga la idea aunque no tenga la credencial de que está quito en otro departamento debe comparecer antes del 30 allí entre el mediodía y las 7 de la tarde para que nosotros tratemos de regularizar la situación la oficina electoral está munida de una cantidad de instrumentos que datan de los últimos años que permiten en el momento determinar si la persona está inscrita en cualquier lugar que esté y proveerle de un documento de forma gratuita que le va a permitir estar con su credencial cívica y a los ciudadanos de Rivera que mantengan la credencial al día porque eventualmente si no están en su circuito donde podrán votar sin credencial tendrán que votar en otro lugar en cadena observada es decir es una consulta popular muy importante y la ciudadanía debe estar tomando conciencia de la importancia de la misma ¿se mantiene aquello que no hay voto observado interdepartamental? no lo hay no hay no lo hay en definitivo si usted está inscrito en Rivera de Viva en Montevideo en Salto tiene que venir a Rivera si no hizo el traslado pero tiene todavía puede ser si tú tienes la credencial por ejemplo G AB la G es la circuncisión Cerro Largo si tienes la credencial A o B tiene que ir a Montevideo si tienes la credencial C tiene que ir a Canelones porque acá no existe el circuito pero este ciudadano hasta el 30 tiene que tener la tranquilidad que puede ir a trasladar para votar en el circuito más cercano a su domicilio se nos escapó una cosita creo y que es muy importante el 28 ¿se vota sí o no o simplemente se vota sí y si uno no quiere poner el sobre en blanco ¿cómo es eso? Bueno en la oficina electoral no tenemos la reglamentación aún pero según manifestaciones de los enteos de la corte hoy por hoy se estaría con una hoja del sí lo que concuerda con la reforma y aparentemente sin ninguna hoja el sobre que mantiene la que contiene la voluntad discorde de los ciudadanos Claro o sea para aclarar un poco a la gente si usted quiere la reforma si usted quiere que votara un intendente de un partido y un presidente de otro usted pone sí si usted no quiere quiere votar siempre intendente diputado del mismo partido quiere que la cosa siga así usted no pone nada de sobre es más o menos eso es esa la idea en ese sentido estamos esperando la reglamentación de la corte electoral que nos permitirá decir si la ciudadanía si sea cierta pero lo que es claro es que habrá un sí y está citado expresamente habrá un no el que no esté de acuerdo votará el no pero aparentemente hoy por hoy el voto de él no contendrá nada correcto aún hasta el 30 tienen tiempo los que tienen que trasladar su credencial a no dormirse pienso que más o menos las cosas han quedado un poco aclaradas no sea algo que te parezca importante remarcar salud y el mensaje para los oyentes de nuestro programa yo te agradezco mucho la atención Rubí creo que nuestra tarea por encima de toda esta noche fue informativa fue objetiva quedaría por decir que las comisiones receptoras de votos van a ser integradas por funcionarios públicos ya la vieja idea de que representación política ha desaparecido el empleado público asume para sí y se responsabiliza con su sueldo de cumplir con sus obligaciones la mesa interna integrada por tres titulares y tres suplentes importa y en ese sentido hago una exhortación un llamado a que las oficinas públicas envíen la nómina de sus funcionarios las personas habilitadas que no pueden ser ciudadanos enfermos ni funcionarias embarazadas de una buena vez la nómina a la junta electoral porque esta también dispone de un plazo lamentablemente estamos apretados en el tiempo estamos muy apretados en el tiempo y un plazo fatal que al 30 de junio todas las dependencias públicas deben enviar la nómina de sus funcionarios a la junta electoral porque enseguidita al día siguiente empezamos a realizar las nominaciones la designación de empleados para cubrir una determinada ¿cuántos? queda prácticamente un mes para hacer todo esto un mes y poco ¿verdad? claro es decir hay antecedentes que si no justifica el funcionario por qué no fue a integrar en la mesa la que fue designada ya se tituló hacia suplente tiene sanción de equivalente de descuento de un mes de su sueldo ¿y si va? ¿le pagan algo o no? y si va si concurre ese ciudadano tiene aparentemente cinco días de asueto por haber cumplido tanto el titular como el suplente bueno ya es importante cinco días amigos hoy Tribuna Libre ha departido con el señor secretario de la oficina electoral de Rivera el profesor Edison Otasú tratando de por supuesto llevarles a ustedes información referente al plebiscito a las elecciones cómo se vota si aún hay tiempo para traslados una serie de dudas que sabemos que no las hemos aclarado todas aún quedan pero en ustedes está hacernos llegar vuestros planteamientos y como lo hicieron llegar hoy de tarde gente de tranquera y como lo pueden hacer llegar de cualquier barrio de cualquier otra villa nosotros le vamos a dar el trámite que corresponda un placer un gustazo recibirte Otasú a ti mi agradecimiento el placer es mío y reitero a todos ciudadanos que tengan alguna duda puede concurrir durante todo el día a Ituzangó 491 local de nuestra oficina o consultar si no está al alcance de su mano pueden llegar al 3077 que con mucho gusto vamos a espejar pero no importa que ahora y acá eso quede muy claro muchas gracias por toda la atención y hasta pronto hasta pronto Otasú a ustedes amigos un gustazo haber compartido este nuevo programa de Tribuna Libre hasta el próximo sábado y desde aquí desde Parrillada a los orientales atención a estudios centrales hasta siempre un saludo un saludo un saludo Bueno.